Bienvenidos nuevamente a mi canal, ahora les traigo este maquillaje que es una colaboración que nos invitó nuestra amiga Jane. Les voy a dejar el link de su canal y el canal de cada una de las chicas que están participando. Si les gustó este maquillaje, quédense a verlo chicas. Besitos. Hola chicas, pues vamos a empezar. Voy a empezar poniendo lo que es un poco de corrector para que estas partes se nos vean un poquito más limpias. Lo voy a poner en toda la parte de mi ojo, arriba. Y lo voy a estar difuminando bastante bien. Y ahora voy a estar agarrando estos dos colores de mi paleta VH Cosmetics y lo voy a estar colocando en el lado del, abajito del huesito de nuestra ceja o en el huesito de nuestra ceja. Y lo vamos a difuminar bastante bien. Y ahora voy a estar colocando un color moradito. Y lo voy a estar poniendo en lo que es la almendrita de nuestro ojo. No lo voy a poner en todo. Voy a dejar una parte del lagrimal para colocar otro color. Nuestro segundo color. Y ahora con mi lápiz blanco voy a tratar, voy a poner un poquito en la parte del lagrimal y lo voy a difuminar. Y voy a estar poniendo este color rosado encima. Me gusta siempre poner el color blanquito, el lápiz, porque resalta un poquito más los colores y hace que en los colores pues se agarren más. Voy a poner este color de mi paleta. Esta es la Naked 3. Y lo voy a estar poniendo para que nos dé un colorcito así como satinado y un poquito más claro el rosado que queremos también. Y ahora voy a estar retocando también el moradito. Y voy a estarlo difuminando, quitando lo que se pasó para arriba. En la parte de abajo como ya vieron puse el color blanco de mi lápiz y ahora estoy poniendo el moradito, el mismo morado que puse por el lado de arriba. Voy a hacer lo mismo que hice en el lado de arriba. Ponemos nuestro color rosado también. Y ahora voy a estar delineando mi ojo. Este es el delineador de Rimmel que yo uso, ya saben. De Maybelline, perdón. Y pues el delineador ustedes se lo hacen pues como ustedes quieran. Grueso o delgado, como ustedes quieran en este caso. Voy a estar poniendo de este color que es de NYX. Es un rosadito satinado y lo voy a estar poniendo en el lagrimal. Y voy a estar poniendo este brillito. Pero primero estaré poniendo esta, es un glitter también que es en crema. Es de Hair Candy. Lo voy a estar poniendo para que me agarre el otro glitter. Y en la parte del lagrimal voy a estar iluminándolo con esta sombra blanquita. Y de igual forma voy a poner también la sombra en cremita. Este es un glitter en crema. Y voy a estar poniendo mi glitter. Y voy a estar poniendo mi glitter. Y voy a estar poniendo mi glitter. Luego que puse mi glitter, como ven se cae todo. Voy a agarrar una de estas, son unos algodoncitos mojados. Unos pads, no se como podríamos decirle. Y voy a estar limpiando toda esta zona. Y ustedes van arreglando también ahí lo que nos pasamos. En poner el glitter y todo eso en la orilla de nuestro ojo. Disculpen si cambia de color mi luz. Pero cada vez que pongo enfrente algo en movimiento de mi cámara, no se porque cambia de color. Ok, luego voy a estar poniendo mi máscara de pestañas por el lado de arriba y por el lado de abajo también. Y voy a estar poniendo estas pestañas también, que son de creme. Luego que la pusimos, vamos a estar limpiando nuestra zona de las ojeritas y nuestras manchitas. Yo voy a estar poniendo porque me hice estas. Y lo voy a estar difuminando bastante bien también. Yo trato de poner siempre corrector en todas las zonas donde yo tengo manchitas. Esas de mis granitos que me salen y yo me las molesto. Entonces me quedan después manchada mi cara y pues yo trato de ponerme, de cubrirme con lo que es el corrector. Pues casi no se nota después. Como pueden ver, tapa un poquito y ya pues no se nota mucho. Tratamos de limpiar bien todas nuestras zonas. Que queremos limpiar. Yo ya puse también lo que era mi base y ahora estoy contorneando un poquito mis mejillas. No se les olvide pasar un poquito más de lo que es delineador por el lado de encima de nuestras pestañas. A mí se me olvidó, por eso no se me ve más delgada que la otra. Disculpen, pero no se les olvide. Ahora voy a estar poniendo de mis polvos. Estos son traslúcidos. Y voy a estar poniendo este corrector de mi paleta Beauty Essence. Como pueden ver, este es un maquillaje bastante suave. Muy bonito. A mí me encantó. Y pues espero que a ustedes también les haya gustado. Ahora voy a estar poniendo este rosado que es de la marca Rimmel. Este lip gloss también. Y este otro también para que no esté un poco así más nuestros labios más carnositos, más brillositos. Me encantan. Como mojaditos. Y así es como quedó mi maquillaje, chicas. Espero les haya gustado. Bye. Y así es como quedó mi maquillaje, chicas.